¡Vamos a Guadalajara! ¡A dormir! ¡Sale, sale, sale el campeón! ¡Sale, sale, sale el campeón! ¡Y vamos a salir campeón! ¡Sale, vale, vale! ¡Sale, vale! ¡Sale, cabrones! ¡Vamos! ¡A punto! ¡A la gente! ¡A la gente! ¡A la gente! ¡A la gente! ¡Vamos! Pero lamentablemente, nuevamente el albitraje es malo y no sé por qué nos mandan a ese árbitro, son malísimos. Así que se juega bien y jueganse lo último, así que no se ha muerto nunca, nunca. Van a levantar en hombros a Quibaldo Bosquera. ¿Cómo te sientes, eh? Excelente. Porque esto es lo mejor que puede pasar, hermano.